Buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal, bueno hoy os vengo con un producto, la colonia de Tom Ford de Café de Rosé la verdad que llevo casi un año con ella y huele súper bien, o sea es que es quitarle el tapón y automáticamente puedo olerlo, un olor como a rosa completamente fusionado con un olor súper particular que no vamos a encontrar en otras marcas la verdad que es difícil encontrar colonias con tanta personalidad y bueno pues qué decir, merecen mucho la pena el único problema, el precio ronda los 200 euros, la verdad que por 50 mililitros es bastante caro pero tengo que decir que merece muchísimo la pena, no la vamos a encontrar en todas las boutiques entonces tener cuidado si la veis y veis que queda porque aunque a veces parezca que queda, no siempre hay la verdad es que es un auténtico espectáculo de colonia y la recomiendo bastante bueno pues si os gustan más los vídeos así de perfumes, de colonias y tal y queréis más pues dejadme en comentarios qué colonias queréis que haga reviews y las hago sin problemas y si os ha gustado como siempre dadle al thumbs up que me ayudaría bastante con el algoritmo de YouTube bueno muchas gracias